El comandante de la Policía Metropolitana se solidarizó con la familia del hincha del Deportivo Pasto de 16 años, herido en hechos que son materia de investigación. Hemos estado en contacto, en comunicación con su padre, con su apoderado, igualmente lo atendimos aquí en el Comando de la Metropolitana, hemos estado cruzando algunas versiones y tratando de establecer un poco los hechos que se presentaron. Según el padre del menor, las lesiones ocasionadas le afectaron su visión. El policía de Les Magno le impactó, está haciéndole daño lateral en el ojo y posiblemente no. Yo sé que mi hijo va a recuperar el otro ojito, pero el otro ojito ya se lo sacaron. Angustiado, el padre de familia solicita apoyo para lograr la recuperación física y emocional del estudiante de octavo grado.